Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Payamay, que es una vez más. Esta vez estoy solo porque los traje a mi casa, a mi habitación. Ya sé, ya sé que ya hice un house tour y si vos no lo viste, metete a este link y vean el house tour que sale toda la casa completa. Es una mansión enorme que tengo en Villacrespo. Ay, por favor, qué linda. Suscribite, unite a todas nuestras redes sociales, que son estas, que aparecen por aquí. Y comenta, dale like y ahora entra a mi cuarto porque te voy a mostrar mi closet arreglado versión cuarentena y una sorpresa que después llega. Vení, acompáñame. Esta es mi soñada habitación donde duermo hermosamente solo porque no tengo pareja. Aconsíganme pareja. Me gustan los chicos de entre 25, me animo a decir, chicos no me gustan, pero bueno, después me pierdo, si no, oportunidades hasta 60, 55. Ah, caray, eso sí me interesa. Depende cómo esté la persona. Bueno, ese no es el tema. Vení, pasa. Te voy a mostrar la primera parte que no es la que más ordenada está. Acá hay unos bolsos que no ordené. Pero acá están todas las camperas, los trajes, por ejemplo, o ternos, como lo dicen en Ecuador, en Perú. Todas las chaquetas, camperas, jocitas. Hay de todo, de todos los colores, de todas las marcas. He soñado, está muy bien. Y abajo los bolsos. Es el quilombo que todavía no ordené. Y acá abajo es como un lugar, un carajero sería, porque pongo cualquier carajo, cualquier cosa. Hay ropa de vestuario, hay cosas que he usado para Sofía, para por siempre Sofía, porque yo soy dos personas en una. Se cae el teléfono, boludo. Ahí está. A ver lo que más se te ve un poco. Mira, acá se te ve. Ahí estás. ¡Hola! Hola, mi... Se te sigue viendo, boludo. Hoy, por favor, no se va a esconderse con lo gordo que está acá. Bueno, créete ahí, me gusta que estoy de referencia. Así es como está esta adopción de sordos mudos. Dale. Bueno, hola mis amores, soy Sofía, hola mis lacritas. Largo acá, largo, lacras. Acá está un sector maravilloso, donde hay remeras, 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 suéteres, suéteres y suéteres o buzos mezclados también. Y después en los cajones, bueno, no sé cuánto te mostré tanto, pero están... Bueno, cuánta cantidad, los calzones. Este es el interior del interior del interior de Nicolás Michael. Están viendo hasta mis calzones, por Dios. Están aquí muestras todo. Quedó como un poco papel amasado esto, por eso no cierra, pero ahí cerró. Hay más calzones. Soy como un poco adicto a tener acá estos nuevos, a tener cosas nuevas. Bueno, hay más media, cosas de ese estilo, gorritos, de todo en estos cajones. Y, ah, trajes de baño, muchos, 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 shorts de baño. ¡Ay, acá no hay nada! Me olvidé que estaba disponible y estaba reabarrotado todo yo otro. Kiki se ríe. Kiki no te rías. Bueno, esto lo preparé acá porque me lo voy a poner mañana. No debajo seguro, lo de arriba no sé todavía. Acá... Tengo pantalones, 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 pantalones. Y acá unas chaquetas que no entraban allá. Acá zapatillas, zapatillas, zapatillas. Están como en formato doble, porque si no, no entraban. ¡Ay, estos grones soñados! Que miran este. Este es muy Ricardo Ford. Yo no manejo el rating. Yo manejo un Rolls Royce. Es soñado. Soñado, soñado. Lo compramos... Bueno, lo compré, pero estábamos con Juan en el Sogras, cerca de Miami. Y lo compré porque me encantó y dije esto para que un show, para algo, lo voy a poder usar. Ahora se me encoscó. Ahí está. Chau, te quedás. Y ahora nos queda este sector. Ahí uno más. Estas son las camisas. Y más zapatillas, zapatos, borcegos. Camisas de todo tipo. Floreadas. Tengo camisas que me regalaron diseñadores de Ecuador, como de Perú. Por ejemplo, como esta que me da Dios Jorge Ríos. Esta camisa rosa, hermosa, hermosa, hermosa. Toda como enlamadita, con portadillas. Todo soñada. Soñada, la verdad que hay cosas muy lindas. De muchas, de Iñaki, por supuesto que me acompañan siempre a todos lados. Hace muchos años. Con muchas marcas, como Kiyoshi, que me acompañan con las zapatillas. Se volvió chivo, pero Kiyoshi no nada. Las zapatillas son hermosas y es muy buena gente. Como la gente de Pasado, Pisado, Calzado. Que me da estas botas hermosas. Acompáñenme a esta parte. Vamos a cerrar así todo. Pero de nada. Pasado, Pisado, me da estas botas negras hermosas. Me ha dado otras cosas. Porque me da para las obras de teatro. Por ejemplo, las zapatillas que usaban la lechuga. A ver, ¿quién para poner alo brindes? No hay motivo para brindar. ¿Cómo que no hay motivo para brindar? Por el amor de Christian Dior. ¿Cómo te ocurre decirle a K. Martínez que hay motivo para brindar? ¿Qué traes en la cabeza? ¿Qué? ¡Sigo vecino! ¡Invítalos! Y estas botas que le he usado en algunas entrevistas. Notas a las que he ido. Más zapatos. Zapatillas. Más zapatillas y zapatos. Y una media ahí suelta. Más zapatillas. Y más zapatillas y zapatos. Bueno, mucho. Y luego, a este tacho hermoso que lo amo de Barshal. Que está un poquito abarrotado de cosas que me van mandando de canjes de marcas. Sí, soy señorita canjes 2004-2001. Pero bueno, que las marcas... Y está buenísimo eso, debo decirlo. Porque las marcas te buscan... O uno puede buscar a las marcas. ¿Por qué no? Para que uno les haga publicidad. Ya que tenemos seguidores, los actores. Agradezco que hay mucha gente que me sigue en muchas redes sociales. Y gracias a eso, salimos beneficiados ambos. Porque las marcas de verdad necesitan publicidad. Y sobre todo en este momento de pandemia, cuarentena, que venden todo online. Les hace falta la publicidad. Entonces te dan algo. Yo a veces no les pido nada. Y les hago publicidad. Pero muchas veces, si me gusta lo que tienen, como este tacho que me encanta. Les digo, sí, obvio, lo quiero. Y... Vieron que soy vintage. Tengo una de televisión con tubo. No tengo plasma LCD y esas cosas. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Obviamente quería tener esto en mi casa porque me parece genial que hayan convertido un tacho de aceite en un mueblecito para guardar cosas. Y me viene re bien para después saber que confiera agradeciendo a diferentes marcas y cosas. Y nos queda esta puerta. Esta puerta, la recorrería para que se vea bien. Listo irá. Pero uno de los primeros que no había nada originalmente, no había estantes. Y un señor vino y yo no sé clavar un clavo. Y me colocó los estantes, el cañito para colgar, que ahora no colgué nada. Porque ahora está sobrando espacio. Lo usé para guardar las valijas ahí abajo. Tengo un par de zapatillas por ahí. Una maletita de maquillajes. Es Zulu, que siempre nos acompaña. Más zapatillas. Bueno, soy adicto, chicos. Y tengo muchos usos. Vení, ¿te querés acompañarme acá? Muchos usos. Hay de Mickey. Hay saquitos. Hay suéteres. Hay cosas viejas y cosas nuevas. Esto me lo regalaron, no me acuerdo de quién, cómo ni dónde. Debería agradecer, pero no sé a quién. Pero me encanta, es para el avión. Tengo otro. Este me lo regaló de Manuel Arias. Ay, ponen una foto de Ariel. Yo le digo Ariel a Manuel Arias. Me lo regaló una vez para mi cumpleaños. Y me da pena a veces usarla porque es blanca. Y viste que con todo el roce va a quedar negra en dos minutos. Bueno, tengo más cosas. Acá hay cosas nuevas que nunca usé. Pero está como el sector de lo nuevo. Allá hay un cajoncito también de lo nuevo. Que no lo abrí y no me di cuenta. Y acá más remeras, remeras, remeras. Acá, esto es de mi colección. Porque no salió todavía. Pero con la gente de G3 hicimos una cápsula que es G3 by Nico Maikes. Y tenemos estas maravillas que son. Unas capas, unos chalequitos y unos shorts. Así que pronto, pronto lo van a estar viendo. Y está en negro, en verde agua, en coral y en blanco. Y acá hay cositas de Sofía y otros disfraces. Pero lo importante. Ah, bueno, estás en chalinitas y sombreritos. Lo importante es lo que viene ahora. Vení. Vas a decir, ay, por favor, ¿qué es esto? Pero para mí es lo más importante. Porque es todo lo que saqué del placar. Porque había demasiada ropa. Y de verdad que yo en un momento que dije, ya me da como que soy egoísta, angurriento. Y es un momento donde la gente necesita. Y primero que está buenísimo tener el placar más ordenado y no abarrotado. Y tener por tener tanta cantidad de ropa. Me parece un gesto recontra egoísta. Porque yo sé que hay mucha gente que la está pasando muy mal. No solo ahora en cuarentena, sino siempre. Gente que está en el horno. Y está bueno ayudar. Entonces, saqué toda esta ropa para donar y va a ir a un lugar que se llama El Matecito. Que mi madre es la que se ocupa de contactarme con la gente. Me encantaría llevarlo yo, pero con lo de la pandemia no se puede. Entonces, se va como pasando de mano en mano. Y al impenetrable en El Chaco, que es Kikín. Que está atrás de cámara. Que es Marco Gómez, mi amigo. Es mi amigo y que gracias a él pude hacer todo esto. Porque la verdad es que a mí me costaba arrancar. Porque cuando tenés todo colapsado, colapsadísimo, decís. Ay, ¿por dónde empiezo? Entonces es como que no empezás por ningún lado. Bueno, él me obligó a hacerlo y me ayudaba a soltar. Qué agradable sujeto. Está bueno soltar, está bueno regalar, está bueno dar. Acá hay cosas que para mí tienen sentido. Por ejemplo, esta remera me encanta, la amo. Pero ya está re viejita. Y esta la usé en un videoclip de mi tema Todo se Rompió. Hoy voy a dejarse. Hoy voy a olvidarse. O sea, para mí representa algo importante. Pero me parece que es más útil hacer que la tenga alguien a que la tenga yo guardada. Solo por recordar que de última veo el videoclip y listo. Hay un montón de cosas que he usado en obras de teatro. Hay calzones, hay de todo. Hay camperas. Shorts, un montón, que hay un montón de marcas que me acompañan también con eso. Y la verdad es que ya dije, no me alcanzan los días para usar. No es que quiero cancherar, que tengo demasiadas cosas, pero... Viste que uno suele repetir, te encabeñás con uno y lo usás 20.000 veces. Y al final tenés 500.000 al pedo guardados. Y si no es el caso, si no tenés, bueno. Bueno, ojalá algo de lo que yo tengo te sirva. Ojalá le llegue. Y zapatillas también. Zapatos. Estos los usé en Las Véspotas. Y también en... Esta obra que se llama... El viaje a ninguna parte. En El viaje a ninguna parte usé estos zapatos. Una obra muy linda que hice con Anabella Blanco. Es una directora, actriz y... Bueno, y amiga. Es una persona que quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y ella adaptó la obra porque es una película. El viaje a ninguna parte. Es Fernando Fernández Gómez. Y bueno, me puse estos zapatos porque ahí va bien con el personaje. Y también a otros que porque era todo de época. Y en Las Véspotas es un musical que hice con Parker, con Ana Costa. Con Emiliano Rela. Dirigido y escrito por Nicolás Pérez Costa. Y fue una obra fabulosa donde yo hacía un cuadro de tap soñado. Y una canción soñada hablando de Remedia. Muy divertida. Bueno, pero hay de todo. La verdad, estas zapatillas... Me acuerdo que me las compré en una gira de Floricienta. Que me encantaron. Porque aparte combinaban con una valijita de la misma marca que compré. Y ni bien me la compré. Una persona me pasó en el aeropuerto con su carrito y me hizo... Por haber tenido este tajo acá. Y por esa persona que me hizo mierda la zapatilla. Pero aunque tiene mucho valor y aunque me parece hermosa la zapatilla. Está re viejita. Y hay gente que realmente va descalza a la escuela. Un horror todo lo que pasa. Ya lo sabemos todos. Entonces por más que signifique mucho para mí. Como dije antes con la remera del bioclip. Más va a significar que la tenga una persona que la necesita. Así que, bueno. No sé si tiene mucho sentido lo que digo. O sí. Digo para que le sirva. Al que tenga también cosas en su casa para dar. Que lo haga. Que se anime a soltar. A veces uno guarda, no sé. Por si no hay. Después. Bueno, para cuando no haiga. Como decía mi abuela. Pero está bueno tener algunas cosas. Pero también está muy bueno dar para el que no tiene. Gracias por haber llegado al final de este video especial. Así de cuarentena. De orden. Y de generosidad. O de humanidad. Espero que se suscriban. Que activen la campanita. Y Paya Mike. Que tenés de todo. Hasta la película de chicos católicos. Gratis. No tenés que pagar absolutamente nada. Hay de todo. De todo. De todo. De todo. De esta dupla soñada. Que conformamos con Juan Paya. Que se va a poner en una foto. Los quiero. Suscríbanse a nuestras redes sociales. O bueno. Esténse atentos a todos. Que hay un montón de cosas. Besos. Chao. 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 Chao.